¿Qué es Let's Move Nashville? Let's Move Nashville es el plan de tránsito para Nashville. Este plan se creó después de escuchar las opiniones de miles de miembros de la comunidad de Nashville por medio de eventos y encuestas a través de los últimos años llamados Nashville Next y InMotion. Este plan representa una inversión en la infraestructura de la ciudad que nos llevará a un mejor futuro y es una oportunidad de crear un sistema de transporte duradero que permitirá la administración del crecimiento de la ciudad, mejorar el acceso a oportunidades para todos los habitantes de Nashville y crear una comunidad más segura y acogedora. El plan incluye 5 trenes ligeros, 4 rutas de autobuses rápidos, un túnel de casi 2 millas en el centro de la ciudad, mejoras a nuestro sistema de autobuses que crearán una red de tránsito frecuente, con 10 rutas que pasarán por lo menos cada 15 minutos durante las horas pico y funcionarán por 20 horas al día, y 19 centros de tránsito donde la gente podrá hacer conexiones entre buses, trenes y otros medios de transporte que cubrirán las llamadas última milla para llegar a casa. El plan también incluye inversiones para construir más veredas, banquetas o aceras, cruceros peatonales e intersecciones más seguras y medidas para calmar el tráfico que harán que la movilización dentro de la ciudad sea mucho más segura.